Tema 3. Estructura de la población. Estructura por sexo de la población. Toda población está constituida por hombres y mujeres y del equilibrio en la proporción de los dos sexos se desprenden las consecuencias de carácter demográfico, condicionando aspectos como la nocialidad, la fecundidad y, en consecuencia, la estructura futura de la población. Indicadores de la estructura por sexo. Puede utilizarse el valor porcentual de hombres y mujeres respecto al total de la población o lo que se denomina tasa o proporción de masculinidad o feminidad, que expresa el peso de cada grupo en el total o bien calcula la relación entre el número de hombres y de mujeres a la que suele denominarse relación índice o razón de masculinidad o feminidad o también llamado sex ratio, mediante el cociente entre ambos sexos. Con frecuencia se calcula el índice de masculinidad o feminidad por edades. Un método sencillo de valorar la reproducción es a partir de la proporción de feminidad en el nacimiento y consiste en dividir las niñas nacidas en un año entre el total de nacidos del mismo año. Normalmente nacen más niños que niñas en una proporción aproximada de 105 a 100, pero este desequilibrio termina siendo favorable a las mujeres en edades superiores por efecto de una diferente mortalidad según el sexo. La mortalidad infantil afecta más a los varones, también en edad adulta, y la esperanza de vida al nacer es superior en las mujeres y en la mayoría de las sociedades. En sociedades subdesarrolladas es frecuente la sobremortalidad femenina en edades jóvenes por falta de condiciones higiénicas en el puerperio, mientras que en la sobremortalidad masculina influyen hábitos sociales negativos para la salud, como el tabaquismo, alcoholismo, etc. Trabajos de gran dureza y alto riesgo o la participación en conflictos armados. Diferencias en la estructura por sexo en el mundo En el tercer mundo se observa un ligero predominio masculino y en el más desarrollado predomina el femenino. Estas diferencias se explican por los grupos de edad dominantes. Si son jóvenes nacen más varones y si son ancianos es lógico que predominen las mujeres por su mayor esperanza de vida. Los movimientos migratorios que afectan más a uno de los sexos, según las sociedades, pueden dar lugar a claras disimetrías. Otros factores, como la distinta incidencia de algunas enfermedades sobre hombres y mujeres o los efectos de guerras y diferencias de dureza en el trabajo, agudizan las posibles causas. Las mujeres constituyen un grupo menos numeroso aunque con poca diferencia respecto a los hombres, oscilando los valores de sex ratio hombres por mujeres de entre el 99,6 y 101 entre 1950 y el 2005. A grandes rasgos se puede decir que la población mundial está equilibrada por razón de sexo. El desequilibrio entre los sexos tiene claras repercusiones en la nupcialidad, en la fecundidad y también en la actividad económica, especialmente en sociedades donde hay escasa participación de la mujer en el mundo laboral. La estructura de la población por edad El análisis de la estructura de edad permite no sólo conocer las dimensiones demográficas, sino también prever su comportamiento demográfico a futuro, e incluso valorar aspectos como la productividad económica y las necesidades de gasto social. Los grupos de edad Es habitual considerar tres grupos de edad relacionados con la actividad económica y laboral. En primer lugar tenemos a los jóvenes con edades comprendidas entre los 0 a los 14 o 0 a 19 años según las fuentes. En segundo lugar, los ancianos que comprenden a los mayores de 60 o 65 años según las fuentes. Y en tercer lugar, los adultos, comprendidos entre los otros dos grupos de entre 15 a 20 y 60 a 65. La proporción de cada uno de los grandes grupos con respecto a la población total da una primera información sobre las características de la población en relación a su juventud o envejecimiento. El porcentaje de ancianos respecto a la población total es el indicador sobre la tasa de envejecimiento, mientras que la tasa de juventud se refiere al porcentaje de jóvenes respecto a la población total. Se utilizan también otros indicadores como el índice de juventud que consiste en dividir la población joven por la anciana expresándose en porcentaje, pero también en tanto por uno. El índice de vejez es similar pero dividiendo los ancianos por los jóvenes. Otros índices en relación con la edad interesantes son el índice de longevidad que permite medir la composición del grupo de ancianos obteniendo la relación entre los mayores de 75 años y mayores de 65. Para valorar personas no activas en edad laboral y por tanto potencialmente activos se emplean indicadores basados en la estructura de edad por carácter más económico. La tasa de dependencia valora la proporción de jóvenes y ancianos en el conjunto de la población. El índice de dependencia calcula cuántas personas de edades no productivas jóvenes y ancianos dependen teóricamente de las que están en edad activa o productiva. Conviene considerar dos conceptos de cierta frecuencia en análisis geodemográficos como son la edad media la media aritmética de las edades de los individuos que componen una población y la edad mediana que divide a una población en dos grupos numéricamente iguales es decir, una mitad de la población tiene menos edad y la otra mitad tiene más edad que la mediana. Diversas estructuras por edad en el mundo envejecimiento y juventud Los grupos de edad cambian dependiendo del tipo de sociedad que se pretende analizar. Mientras que en los países desarrollados la juventud se alarga y no se llega al mercado laboral ni a la independencia familiar hasta pasados los 20 años en los países subdesarrollados los jóvenes trabajan a edades tempranas y se emancipan antes. Por otro lado el aumento de la esperanza de vida en las sociedades más ricas que se sitúan 80 años no es comparable con los 50 de los países pobres con lo que en uno y en otro la consideración de anciano también cambia. Entre los países ricos con tasas de juventud y envejecimiento del 17 y el 15% y los países pobres con valores de 32 a 5% respectivamente se aprecian evidentes contrastes que definen sociedades envejecidas para los primeros y jóvenes para los segundos. A partir de un periodo de rejuvenecimiento que se dio en los años 50 se está produciendo en la actualidad un envejecimiento de la población mundial que afecta a todos los países a excepción de algunos países africanos. Se considera que el valor 0,5 del índice de vejez marca el límite a partir del cual una población se puede considerar envejecida. En el 2005 se aprecia el envejecimiento de los países desarrollados con un valor de 0,88 mientras que los del tercer mundo son más jóvenes con un índice de vejez de sólo 0,15. La causa de este contraste radica en la movilidad natural que se refiere a nacimiento y defunciones pero no tanto por el descenso de la mortalidad que afecta a todos como por la diferente fecundidad de unos y otros países. Los países subdesarrollados mantienen tasas de fecundidad muy elevadas que producen gran acumulación de jóvenes mientras que en los más desarrollados con bajísimas tasas de fecundidad y también baja mortalidad la acumulación se produce a edades superiores. La caída de fecundidad en países desarrollados llega a poner en peligro la tasa de reemplazo generacional propiciando un crecimiento negativo en varios países. Las características y problemas de los dos tipos de estructuras son diferentes. En la sociedad envejecida resulta poco dinámica tiende al conservadurismo y al anquilosamiento. Faltan personas para cubrir puestos de trabajo sobre todo los peores remunerados y se plantean problemas para afrontar gastos sociales en pensiones salud, etc. En una sociedad joven tiene una gran riqueza potencial pero puede tener problemas para alimentar y educar a tan numeroso grupo no productivo. Faltan puestos de trabajo y se encuentran dificultades para salir de la pobreza además de un alto grado de conflictividad social. El contraste no solo se da entre países sino que en otros aspectos es más generalizado y puede volver a repetirse en el interior de un país. En las ciudades desarrolladas se ha producido un envejecimiento de los centros históricos mientras que las áreas metropolitanas tienen estructuras más jóvenes. En países envejecidos puede producirse un rejuvenecimiento motivado por la llegada de inmigrantes de países subdesarrollados jóvenes y con pautas de fecundidad muy distintas a las de la población de acogida. En España según datos del último padrón a 1 de enero del 2006 se alcanzaba una población de aproximadamente 44,4 millones de habitantes frente a los 40,8 del censo del 2001. En este aumento ha sido fundamental los más de 4 millones de extranjeros que han venido en los últimos años. El incremento de población afecta sobre todo a edades productivas y por ello la fecundidad en buena parte de los inmigrantes mantienen unas tasas de fecundidad más altas que los españoles. Aunque también se aprecia que en poco tiempo cambian sus pautas acercándose a las de la población autóctona. Entre los datos del censo del 2001 y el padrón del 2006 se advierte que pese a que el número de ancianos es superior unos 7.467.7.791 en el 2006 y 6.958.516 en el 2001 ha disminuido su peso porcentual en el conjunto de la población pasando del 17% al 16,8%. representaciones gráficas de la estructura por edad y sexo El diagrama triangular Cualquier población por grupos de edad puede ser comparada con otra. Es frecuente hacerlo con el diagrama triangular que se basa en una representación gráfica en forma de triángulo equilátero donde en cada uno de los lados se establecen los valores de una variable de 0 a 100. Esta representación permite mostrar simultáneamente la estructura de varias poblaciones con indicación de los porcentajes de cada grupo de edad y la evolución a lo largo del tiempo de la estructura de edades de una misma población o de varias. El gráfico adjunto muestra la evolución de las proporciones de cada grupo de edad de la población española entre 1910 y el 2000. Hay que tener en cuenta que para determinar el valor de cada uno de los grupos se ha de hacer la lectura sobre el lado correspondiente trazando una recta paralela al lado anterior en el sentido contrario de las agujas del reloj. La pirámide de edades Otra forma más usual de representar la estructura de población por edad y sexo es mediante la pirámide de edades siendo un gráfico sencillo de distribución de frecuencias donde por un doble eje de coordenadas se sitúan los efectivos de cada sexo de una población en barras proporcionales de año en año y agrupándolo en peldaños de 5, 10 o más años. Puede utilizarse cifras absolutas pero es más frecuente el cálculo por porcentajes de cada edad en relación a la población total especialmente cuando se desea comparar diversas poblaciones. Este gráfico permite también obtener información de la historia demográfica ya que refleja las características de natalidad, mortalidad y avatares sufridos que se traducen en cambios demográficos de la composición pérdida por guerras epidemias periodos de emigración e inmigración etc. La superposición de pirámides de distintas épocas caracteriza la evolución de una población. Es posible introducir más información como el estado civil situación de actividad forma de hábitat rural urbano etc. El aspecto de la pirámide varía según la estructura de la población con base ancha y apuntada con predominio de jóvenes y fecundidad elevada frente a las de forma de hucha de base remitida y redondeada con predominio de ancianos y escasa fecundidad. La mayoría de los países están dentro de una de las tres categorías generales de pirámides. Una de ellas es la expansiva con base amplia indicando una proporción elevada de niños y rápida tasa de crecimiento de población. La otra es la regresiva con base más estrecha que el centro de la pirámide en forma de hucha con lo que ilustra un rápido descenso de la fecundidad. Y la tercera es la estacionaria con base estrecha y un número de personas aproximadamente igual en cada grupo de edad disminuyendo en los grupos de más edad lo que indica una proporción moderada de niños y tasa de crecimiento lenta o nula. Otros aspectos sociales de la estructura de la población Además del sexo o la edad también hay que considerar otras muchas variables en una población como pueda ser la actividad económica la formación formas de vida organización familiar etc. Un aspecto relevante es el relativo al estado civil composición de las familias y el tamaño de los hogares que repercuten en las acciones de política económica y social de los países El estado civil Se puede afirmar que la mayoría de la población elige como forma de convivencia la pareja siendo el matrimonio entre hombres y mujeres la forma de unión frecuente Nupcialidad formas de unión y divorcialidad A pesar de las diferencias por países culturas etc. se observan algunas tendencias comunes que afectan a una mayoría de población La primera es la tasa de nupcialidad o proporción de matrimonios entre la población que actualmente va descendiendo además de que las uniones se realizan a edades tardías además de la salida de los jóvenes de los hogares paternos debido a las crisis de empleo y los elevados costes de las viviendas En países del tercer mundo son frecuentes los matrimonios a edades tempranas y todavía es elevado el porcentaje de chicas que se casan antes de los 18 años como en África casi un 50% Asia un 40% y Sudamérica un 30% Otra forma de convivencia en pareja la produce la unión libre como parejas que viven juntas sin necesidad de legalizar su unión Esta es una nueva manera que se ha introducido en los últimos tiempos la independencia laboral y económica de las mujeres y una laicidad más extendida y generalizada por las sociedades Estas parejas tienen hijos nacidos fuera del matrimonio considerados así también los procedentes de madres solteras Su proporción varía por países un 50% en Suecia 14% en Portugal y 2% en Grecia Por otro lado la tasa de divorcialidad aumenta en los países más desarrollados mientras que en los países del tercer mundo también se puede hablar de cierta inestabilidad marimonial como reflejo de la búsqueda de una autonomía por parte de las mujeres que hasta ahora no se había producido Formas de familia y hogares En estudios demográficos se considera como familia al conjunto de la pareja aparental y los hijos aunque el término se refiere también al conjunto de personas emparentadas Se pueden considerar varios tipos de familia 1. La familia nuclear formada por padres e hijos 2. Familia monoparental formada por uno de los padres y los hijos del matrimonio anterior roto por muerte o divorcio o por los habidos en una unión libre 3. Familia extensa constituida por una pareja y sus descendientes además de los ascendientes y otros miembros colaterales y 4. Familia múltiple en la que además de los anteriores pueden convivir otros individuos sin vínculo de parentesco al menos directo Donde pervive la poligamia el modelo familiar es diferente donde cada una de las esposas con sus hijos constituyen un núcleo familiar diferente Junto al concepto de familia hay que considerar el de hogar que se refiere al conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo Los hogares se pueden estar constituidos además de parejas con hijos por personas solas parejas sin hijos y personas que conviven sin ningún vínculo Las diferencias mundiales entre los modelos familiares son grandes El modelo occidental que en absoluto resulta homogéneo se caracteriza por el predominio de la familia nuclear En los últimos años se acrecienta en la mayoría de países el número de familias monoparentales con más frecuencia por divorcio que por viudedad Existen notables diferencias entre países con mayor proporción de divorcios uniones libres y madres solteras en los países del norte que en los países mediterráneos y también se aprecian contrastes similares entre el medio rural y urbano relacionados con diversos factores como el grado de incorporación de la mujer al empleo creencias religiosas tradiciones etc. En el mundo occidental también existen otras formas de hogares como la familia recompuesta que es la formada por una pareja y los hijos de ambos en una unión anterior donde conviven hijos sin parentesco biológico entre sí También van en aumento los hogares compuestos por parejas del mismo sexo con o sin hijos adoptados y casados o no dependiendo de la legislación En el mundo desarrollado destaca también una tendencia a la disminución del tamaño medio de hogares que según la Unión Europea pasó de 3,36 miembros en 1960 a 2,93 en 1980 Estructura de actividad económica de la población Población activa e inactiva La Organización Internacional del Trabajo la OIT considera población activa a todas las personas que aportan su fuerza de trabajo para producir bienes y servicios Se incluyen a empleados a sueldo empleadores y los colaboradores con empresas familiares y se excluye a la población inactiva compuesta por estudiantes amas de casa pensionistas rentistas y personas dependientes Los criterios varían dependiendo de la edad de inicio y final de trabajo si es que existe legislación al respecto y también respecto a las personas realmente inactivas Por tanto hay que ser consciente de que las diversas situaciones respecto a la consideración de la actividad de la población y a nivel estadístico hay que precisar con qué criterios se han confeccionado con seguras diferencias entre un país desarrollado y otro tercer mundista Constituyen la población activa las personas que tienen empleo eso sería la población ocupada y las que están en expectativas de obtenerlo y por lo tanto los que aún no han conseguido su primer empleo que sería la población desocupada y los parados o sin trabajo también son población activa Otros términos de uso frecuente en relación con la actividad económica son 1. Población potencialmente activa compuesta por todos los que están en edad legal de trabajar que en España era de 16 a 65 años 2. Población subempleada compuesta por quienes realizan un trabajo por debajo de su nivel de preparación o en horario o remuneración inferior a la normal y 3. Población inactiva o que depende económicamente de los activos con empleo La tasa de actividad y los factores que la afectan La tasa de actividad se refiere a la relación porcentual entre el número de personas activas y la población total en edad de trabajar También se calcula en relación a la población de más de 15 años lo que debe tenerse en cuenta pues las cifras resultantes son muy diferentes Dado que las diferencias de actividad por sexo son muy acentuadas en la mayoría de sociedades se utiliza con frecuencia la tasa específica de actividad por sexo y también por grupos determinados de edad Los factores que inciden sobre la tasa de actividad son 1. La estructura de edades de la población donde por ejemplo una población muy joven con elevado porcentaje de menores de 15 años tendría una tasa baja y por ello se evita el cálculo en relación a la población total 2. Las normas legales sobre edades de actividad inicio y jubilación laboral 3. La situación económica prolongación de estudios o jubilaciones anticipadas y 4. Factores sociales como la mayor o menor participación de la mujer en el mundo laboral En España el Instituto Nacional de Estadística el INE elabora la encuesta de población activa la EPA publicada trimestralmente manteniendo actualizados los datos de actividad de población en el informe también se incluye la tasa de empleo resultante de dividir la población ocupada por la que está en edad de trabajar de entre los 15 a los 64 años El desempleo En toda sociedad existe una parte de la población en edad laboral sin empleo por no haber conseguido aún el primer empleo o por haber perdido el que tenía La valoración de la proporción de personas en esta situación se hace por medio de la tasa de paro que resulta de dividir los parados por el conjunto de activos expresado en porcentaje En ocasiones no es fácil diferenciar lo que constituye paro realmente de situaciones de empleo precario o subempleo y la inestabilidad laboral Los factores que afectan a estos valores son muy numerosos y suelen afectar a los sectores más débiles en especial jóvenes y mujeres que relacionado con la situación económica pueden presentar fuertes oscilaciones temporales Los sectores de actividad Bajo el Consejo de las Naciones Unidas se hizo en 1968 una clasificación de nueve grupos de actividad que es utilizada por numerosas estadísticas oficiales y censos En todas las clasificaciones surgen problemas al intentar armonizar las estadísticas por países dado que cada uno presenta sus propias peculiaridades Está muy generalizada la clasificación de la actividad económica en tres sectores básicos Primero el sector primario que comprende las actividades relacionadas con la naturaleza u obtención de materias primas la agricultura ganadería caza la pesca En segundo lugar el sector secundario donde se desarrollan los procesos de manufactura industria producción de energía y construcción y en tercer lugar el sector terciario aún más etereogéneo donde agrupa las actividades de comercio y servicios como transporte administración ventas etc. No es raro oír hablar del sector cuaternario relacionado con las funciones de dirección empresarial toma de decisiones de gran especialización y modernidad en sociedades preindustriales o de bajo nivel económico es predominante el sector primario que llega a ocupar la mayoría de la población activa mientras que en sociedades industriales predomina el sector terciario siendo considerado también el sector secundario según Paul Claval y su esquema de la evolución de la población activa en su paso de una situación preindustrial a la postindustrial el sector primario que inicialmente ocupaba el 90% de la población quedó reducido a menos del 5% el sector secundario que partía prácticamente de cero asciende rápidamente pero al llegar en torno al 40% comienza comienza a decrecer el sector terciario que ocupaba un porcentaje muy pequeño de la población activa va en constante aumento llegando a ser absolutamente predominante con valores cercanos al 70% entre los países desarrollados y subdesarrollados en el sector primario con los países desarrollados su base esencial es la agricultura ocupando un 10% de la población activa y en los países subdesarrollados ocupa alrededor de un 80% de la población activa el sector secundario en países desarrollados logró alcanzar hasta un 40% de la población activa aunque ha tendido a descender hasta un 30% en los países subdesarrollados ocupa a tan solo un 20% de la población activa y el sector terciario en países desarrollados es muy elevado cerca del 60% de la población activa y en los países subdesarrollados suele ser elevado pero de diferentes características convirtiéndose en un terciario de bajo nivel resultado del éxodo rural que acumula en las ciudades a masas de personas que se ocupan de actividades comerciales ambulantes o servicios domésticos y que en realidad representan un paro encubierto ha sido el área de la región est聊ado de la región communion en las provincias